Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, a Sencillamente a mi manera. Muchas gracias por estar ahí. Voy a hacer una receta de mermelada. En esta ocasión la voy a hacer de mermelada de plátano y chocolate. El chocolate es opcional. Si no queréis, no se lo echéis. Me gusta echárselo, pero bueno, es opcional. Al igual que otros ingredientes, como la canela y el clavo de olor, que también son opcionales. Yo se las he hecho porque a mí me gustan las especias, pero que también son opcionales. Aquí lo importante es el plátano, evidentemente. Los ingredientes os los voy a dejar en la caja de información y si hay alguna cosa que se me olvida, pues también os lo dejo. Aquí en este bol tengo los plátanos, el azúcar y el zumo de limón. Yo previamente lo he macerado, lo he tenido en el frigorífico una hora. El paso de la maceración también os lo podéis saltar, si no queréis. No es imprescindible. A ver, yo lo hago porque a mí me gusta más la consistencia que adquiere la mermelada y el sabor que le da. Pero ya os digo que no es imprescindible el paso de la maceración. Los plátanos, yo lo que hago, eso también es opcional, es la mitad, la aplasto con un tenedor y la otra mitad la dejo en trocitos muy pequeñitos. Pero ya os digo que es opcional, si vosotros queréis echárselo todo en trocitos o todo aplastado, pues eso da igual. Lo que hago ahora, si os saltáis el paso de la maceración, directamente al fuego y a un cacito o cualquier recipiente que vosotros vayáis a utilizar. Yo voy a utilizar este cazo, voy a ponerlo en principio en un 6. Mi vitrocerámica tiene hasta un 9, pues lo voy a dejar en un 6. Y lo que hago es que voy a echar toda esta maceración que ya tengo aquí en el cazo. Si vosotros no queréis hacer la maceración, pues nada, directamente los plátanos, el azúcar y el zumo de limón en el recipiente que vayáis a utilizar. Es importante pues ir removiendo de vez en cuando, que no se pegue la mezcla y también es importante que cuando vayáis removiendo, remover también las paredes del recipiente que vayáis a utilizar pues para que el azúcar no se cristalice, que también es importante. La voy a tener ahí en el 6 hasta que empiece a hervir. Cuando veáis de que hierve, yo en mi caso lo bajo a un 5. Y ahí ya lo dejo removiendo de vez en cuando hasta que la mermelada esté. Yo ya os digo cuánto tiempo lo he tenido. El azúcar, que sepáis que juega un papel muy importante en la textura final de la mermelada porque ya sabéis que las frutas, todas las frutas llevan su azúcar natural con el azúcar que le echamos, pues hace que la parte líquida de la mermelada se convierta en esa especie de gelatina. Por eso es importante la proporción del azúcar. Ahora ya le añado la canela molida y el clavo de olor molido. Ya os he dicho antes que es opcional. Si tenéis un termómetro de cocina, bueno, pues lo metéis y cuando llegue a los 105 grados, en ese punto, ya está la mermelada. Si no tenéis termómetro, pues ya os digo, no importa. Yo os digo ahora el tiempo que me va a llamar a mí en hacerlo. Un truco que os voy a dar, si no tenéis termómetro, que podéis hacerlo también, es que en el momento en que empiece a hervir, ponéis en el congelador un platito pequeño y cuando a los 20 minutos, más o menos ya de que haya empezado a hervir, cogéis la mermelada, una cucharadita, la ponéis en el plato, con un cuchillo abrís la mermelada, por así decirlo, la partís en dos y si la mermelada no se une, no se vuelve a unir, en ese punto ya está la mermelada. Eso es un truco que también podéis hacerlo si queréis. Si veis que se pega un poquito, le podéis echar un poquito de agua, pero poquito a poco. Pues la mermelada ya está, me ha llamado 20 minutos y ahora en este punto apago el fuego, retiro y añado el chocolate. En caso de que lo queráis echar, yo lo tengo aquí ya cortadito, pequeñito. Y con el mismo calor, el chocolate se deshace. Como veis un poquito, que se integre bien y la mermelada ya está. ¿Veis? Muy sencilla, rápida de hacer y queda deliciosa, con chocolate y sin chocolate. Aquí la he preparado y de aquí voy a echarle, para que veáis la textura. Textura estupenda. De sabor muy rica. Ya os digo que el clavo de olor y la canela es opcional, el chocolate es opcional. Así ha quedado la mermelada de plátano con chocolate. Mirad qué textura tiene. Con los trocitos de plátano. Espero que os haya gustado esta riquísima receta de mermelada de plátano con chocolate. Si es así, si os ha sido de alguna utilidad, si queréis, por favor, dadle a me gusta, suscribiros, si así lo hacéis. Pues nada, activad la campanita para que os puedan llegar los vídeos que voy subiendo. Y si queréis, compartidlo en vuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Que tengáis un buen día. Gracias por estar ahí.